Las mejores son las que se mueven en Vocación Plus. Ahora más que la que no está, localiza que se ha hecho más que todo en Vocación Plus. Mira, ayúdame. Todo el mundo sabe que hacer radio, ¿sabes? Lo difícil es hacer que suelte así. El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a las mejores del sector en el mundo. En el futuro de la educación. Bueno, estamos por aquí, por donde el castillo. Voy a bajar por aquí porque es que tal es como está. Desde aquí lo vemos, es que hay un desnivel ahí. Como están remodelando todo esto, pues no está como antes. Y uno que va con la cervecita en la mano y todo eso. Cuando se muestra la realidad, o sea, no se muestra la verdad. Y un desnivel, es que hay un desnivel ahí. Y un desnivel que va con la cervecita en la mano y todo eso. Y un desnivel que va con la cervecita en la mano y todo eso. Y un desnivel que va con la cervecita en la mano y todo eso. Hola. ¿Qué tal lo lleváis? Bien. Anda, ¿cómo os estáis poniendo? Venga. Que lo llevéis bien. Gracias. Y seguimos Yo aquí filmando Bueno, no políticamente correcto En el sentido de que Lo tiemblo mucho porque voy con la cerveza Con la mano, con el chisme este aquí Pero bueno Aquí también Vamos a A ver cómo van estos con la pócima ¿Qué tal va la pócima Embriagadora esa que tenéis ahí Poquito a poquito Oye, parece que no, aquí se quema uno Pero con gusto porque hace airecillo Lo tenemos calculado Para cuando venga María justo que esté calentito Hola Vamos a ir A ver, que me aparto Entre los haceres El olorcillo Porque hoy estamos Aquí nítidamente llenos de aromas Alrededor de todo el convento Dile ¿Tú hubieras quedado aquí? Claro A cogernos sitio Ya sabiendo la ley que viene Te dejamos la silla Con los pirolos No arranca Apenas ya arranca Bueno chicos A ver Hola ¿Qué tal lo lleváis? Como podéis Hay que hacer más que poder ¿Verdad? Pues hoy también con la cervecita Os han dicho que la cerveza Ayuda a crecer el pelo Pues yo que me lo tomo Al pie de la letra Y me abono Hace 20 años Estabas con la cámara por allí sacándonos Filmando Estáis en Youtube 20 años después En directo En directo 20 años después estamos todavía por aquí Y que estaba Que estaba este Me cago en 10 El Peppo El pequeño El Justi ¿Te acuerdas? En paz descanse A ver Que alguien Alguien que yo conozco Quería ver Cómo era la camiseta De los marqueses Se lo dije ayer Mira Esa es por delante Alguien de Bilbao Que se ha venido a Palencia A ver Por detrás A ver Los marqueses Que son marqueses Que en los recovecos Más recónditos De su personalidad Más oculta Tienen lo de marqueses Eso grabado a fuego De Navalcubata Por supuesto Porque de Pedro Dávila Zuñiga No te veo la cara A menos que te Hagas una Catarsis Metamorfosis Una cosa de esas ¿Verdad? El Sergio Estás igual macho Que hace 20 años Menos mal Te conservas Me han metido en lata Un pacto con el diablo Y con los potes Que después me vendrán Ya verás tú La cerveza Que te hace Ayuda a crecer el pelo No te vayas Que te vas a llevar Una cerveza puesta Venga No, no Espera Ya me la dan ahí Tú tranquilo Que sería Bueno Muchas gracias Ponla ahí Que ahora la cojo Me bebo esta ¿Qué tal? ¿Qué tal te va todo? Pues bien Bien Bien, perfecto A ver Paro un poco